que tal amigos del canal tips y trucos de juegos bueno en esta ocasión regresando a esto que es forza horizon 5 mis amigos y bueno vamos a ver un truco que digamos es casi afk que les debo de decir que ya no podemos hacer nada afk en su totalidad porque bueno están fuertes los baneos y acuérdense que ese tipo de baneos son por hardware entonces si está está peligrosa la cosa mejor llévensela tranquilo pueden hacer sus puntos claro que sí pero más que nada tranquilitos sin que haya ninguna situación simplemente aprovechando lo que hay por aquí otra cosa recomendarles que si van a hacer algún diseño también tengan cuidado porque hay algunos que son objetos de baneo bueno ok mis amigos recordarles que se suscriban al canal que dejen su like y que me sigan en tick tock como rubens tips bueno ok entonces ahora sí como dicen a lo que venimos mis amigos vamos a hacer puntos de experiencia para ello que vamos a necesitar bueno vamos a necesitar de preferencia un guayra bc force edition no se preocupen es un auto que no es tan caro no algo así como 400 mil cr no que van a conseguirlo ustedes relativamente fácil yo apenas vengo iniciando en esta cuenta y sin embargo pues ya ya logré conseguirlo entonces no está la cosa tan difícil ok aquí de preferencia tener todo lo que es la maestría pues ya ya lista no completa al máximo de acuerdo por aquí nada más me falta esta situación sería lo único y porque he entrado también aquí porque tengo dos puntos disponibles y quiero que los vean porque vamos a ver cuánto nos da este truco que voy a hacer que en realidad no es un truco es simplemente unos cuantos consejos para que ustedes puedan hacer esta cuestión verdad bueno ok entonces ya dijimos punto número uno el guayra bc force edition que ya les digo está bastante barato si usted lo compran en subasta no se van a gastar gran gran este cr no máximo 400 mil ok ya ya tienen este auto ya tienen sus maestrías prácticamente todas abiertas y qué es lo que vamos a hacer entonces fíjense nos vamos a ir al centro creativo pero bueno antes de ello quiero decirles que les recomiendo que pongan la el siguiente tuneo sale el siguiente tuneo para que puedan ustedes dejar pero si chulada este este auto sale este auto se me estaba como que olvidando ok aquí está este es el tuneo que les comento este turno está bastante bastante simpático de nuestro amigo karma driving que yo recomiendo que lo sigan y también pues el código el código para este tuneo es el 114 372 532 de acuerdo este es el tuneo que necesitamos de acuerdo y para qué lo necesitamos bueno pues para irnos al centro creativo al centro creativo ajá sí 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 se me estaba de nuevo trabando la velocidad y bueno ahí al laboratorio de eventos no y en el laboratorio de eventos fíjense ustedes nada más de hecho por aquí tengo que tener yo en favorito aquí está pero les voy a dejar el código también para compartir 153 879 342 este es nuestro o nuestra pista que vamos a utilizar nuestro evento que nos va a dar estos estos puntos de maestría que necesitamos de acuerdo para poder entonces hacer lo que teníamos con con estos autos que les subimos y nos dan súper sorteos que estaría más que de lujo no bueno entonces ya estamos por aquí ya dijimos el código para compartir y también aquí hay un poco de información acerca de este afk entre comillas ya les dije por qué donde pues nos dicen precisamente que usamos el paganini guaira bc efe no con el máximo de tuneo de los skill points de los puntos de maestría y también velocidad sale bueno podemos terminar el evento cuando queramos solamente le damos en frenado y vaya bueno entonces entramos por aquí los dos individual y lo siguiente que vamos a ver es pues tomar nuestro auto que es este y la siguiente parte también hay que tenerla muy en cuenta porque va a ser la configuración el setup de la propia del propio evento no de la de la carrera pues no que sería quien dificultad y ajustes aquí en dificultad y ajustes ustedes le van a poner esto que están viendo por aquí ajá porque porque ya les digo que va a ser una especie de afk de afk sin que lo sea totalmente porque ya sabemos que queremos evitar todo lo que son baneos y demás no entonces tiene que estar aquí en invencibles luego lo demás me lo dejan tal cual lo tengo yo aquí ajá tal cual está por aquí así lo dejan ustedes sale bueno perfecto pues entonces ahora sí ya estamos bien y le damos nada más iniciar la carrera ok ya dijimos que aquí no vamos a tener como tal un afk porque porque no queremos arriesgarnos a que haya por ahí un baneo porque yo les digo que es por hardware entonces la cosa se pone fea bueno ahí nos recuerdan todo lo que les estoy comentando lo que es la maestría que tenemos las asistencias este activas y algo muy bonito de esta pista que nos va diciendo cuántos skill points vamos ganando eso está más que chulo vean por ahí dice sp y luego dicen my tune eso que es son los puntos de experiencia que nos va dando entonces como ven está más que chulo más que pecho yo esta cuestión no para que ustedes vean que esto está bastante bien ahora ya les dije perdonen que sea un poco reiterativo en eso pero no vamos a hacer afk es decir no vamos a dejarlo todo el tiempo así como está ahorita a la mejor en un momento dado podemos nosotros frenarle o podemos cambiarle alguna cosa para que no se vea que como tal es una es una eficaz sale a lo mejor le cambiamos aquí alguna distinta ponemos la vista diferente no lo sé pero no lo dejen afk por aquello de las dudas por aquello de no te entumas mis amigos y por favor no lo dejen así ahora aquí son 50 vueltas todo el evento son 50 vueltas pero como les digo también lo bonito de esto es que ustedes en cualquier momento lo pueden frenar ok yo entonces lo voy a dejar aquí un rato y regreso con ustedes una vez que hayamos obtenido pues alguna cantidad de de lo que serían puntos de experiencia de skill points que necesitamos mis amigos así que no se vayan mientras vayan me dejando su like vayan dejando también sus comentarios y pues ya saben sigan mentito como rubens tips yo regreso en unos momentos más y bueno amigos regresamos y nada más recordarles que tengan su control conectado con cable y además por ahí con audífonos no porque muchos a veces me dicen oye ya se desconectó ya no ya no funcionó se apagó el control bueno pues eso es lo que tienen que hacer tenerlo conectado repito tenerlo con audífonos y con eso van a poder hacerlo recuerden también lo de las ligas la cuestión de las ligas también es importante y lo más importante y que lo reitero nuevamente que esto no es un afk no hay afk ya o no no debemos utilizar afk porque están fuertes los baneos y les digo son a nivel hardware esto que quiere decir que pues van a dañar su consola pueden bañar incluso su pc de acuerdo entonces traten de llevársela tranquilos y con ello van a poder hacer bastantes puntos mis amigos así que bueno me despido soy el rubens estoy en tiktok como rubens tips pero ustedes ustedes ya se la saben dejen su like y nos estamos viendo entonces en el siguiente vídeo por aquí ya llevamos 20 puntos de maestría 20 skill points así que vamos bien vamos por buen camino adiós